Torete 04 del 2 es de fertilización in vitro, el padre de él es Sansao por vaca Mustang, tiene 14 meses de edad. Torete 03 del 2 es de fertilización in vitro, el padre de él es Sansao, una vaca hija de PH Whisky. Tiene 14 meses de edad. Torete 04 del 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.